Hola, estás en la cocina vegana de David. Si hoy quieres cocinar conmigo, ¡sigueme! Primero lo que vamos a echar es el gluten de trigo y lo que es la harina de arroz. Yo voy a echar la receta de tres medidas. Hemos echado el gluten de trigo y la harina de arroz. A continuación echaremos los ingredientes restantes secos. Teniendo ya esto, movemos todo, que esté todo bien mezcladito. Vamos a echar la soja texturizada, que ya tenemos hidratada. En este caso, la soja texturizada es soja fina. Vamos a echar ahora la salsa de soja. Y vamos a ir rechando poquito a poquito caldo de verdura. Vamos a ir moviendo para que se convierta todo en una masa uniforme. La cantidad del agua, en la receta hay una medida, pero yo en estos casos siempre digo que es el agua o el caldo que agnita. Vayan viendo ustedes que se pueda modelar. Ya podemos hacer los chorizitos. Bueno, pues lo vamos a sacar a la tabla de mármol y lo terminamos de amasar como se debe de amasar. Bueno, ¿ven qué textura tiene? Esto está ideal. ¿Ven cómo se hace manejable? Que no se rompe. Esta es la textura que tiene que tener. Ahora ya vamos a ir haciendo en forma de chorizo. Bolita. Apretamos. Para que no quede aire. Que esté toda apelmazada. Bolita. Sencillamente Vamos a ir haciendo así chorizitos pequeñitos. Ok. Y vamos a ir dejando en el plato porque luego lo vamos a pasar a hervir. Se dan cuenta la medida que yo les dejo saldrían muy poquitos. Yo le he multiplicado la receta por tres. Entonces, ¿cuándo estarán los chorizos? Cuando nosotros los toquemos, los pinchemos, no estemos que estén duros. Cuando estén duros, entonces, estarán listos para sacar. Nos tenemos que hacer la idea como si fueran crudos. Entonces, luego hay que sofreírlos con el aliño del gusto de cada uno. No quiere decir que porque los saquemos ya estén listos para comer. No, no están hechos. Están hervidos. Y luego hay que hacerles un sofrito. Hay que dejarlos enfriar. Yo los voy a meter en la nevera y mañana sofreiremos. Bueno, chicos, chicas. Mañana seguimos. Ok. Después de un día volvemos. Vamos a hacer la fritada. La fritada, el condimento, yo lo voy a hacer a ojo. Vamos a echar un poquito de zanahoria, un poquito de puerro, un poquito de apio, cebollita y pimiento verde. Ustedes aportan al chorizo como mejor como mejor les venga. Echamos el apio. Echaremos un poquito de perejil y ajo que siempre tengo. Que siempre les muestro yo. La bandejita. Ok. Bien tierno el perejil y el ajo. Viene muy bien para condimentar, para darle ese sabor que para nada les agrada. Pimiento verde. Esto va a estar rico, rico. Echamos un poquito de cebolla. Y por último el puerro. Buena pinta, eh. Y ahora sí. Vamos con nuestra marca preferida de vino tinto. Nuestra marca de Pedro Ximénez. Vamos a ir añadiendo ya los chorizos. Queremos que esta salsa que estamos haciendo este aliño queremos que no se consuma. Porque si no quedarían sequitos. Y ya lo tenemos. Vamos a prepararlo y a sacarlo y a comer. ¡Salud! Chorizo. Chorizo vegano. ¡Wow! Recuerden, muy importante, vamos a cocinar con el vino tinto. Si no tienen de Pedro Ximénez no hay problema, pero vino tinto. y si podemos conseguir el humo, humo líquido o humo en polvo, sensacional. Si no, no hay problema. Sustituimos con el pimentón ahumado. ¿Ok? Bueno, chicos, chicas, besos, hasta la semana que viene. Bye, bye, cuídense. Pérez. Gracias por ver el video